Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre quiere. Entonces Jesús le dice, mira, ni aquí ni allá, más allá del lugar donde estemos. Los verdaderos adoradores tienen una actitud de adoración. Son aquellos que están dispuestos a contemplar el rostro de Dios, a contemplar el rostro de Dios en la intimidad, a contemplar el rostro de Dios en lo profundo de una oración, a contemplar el rostro de Dios en la liturgia del pueblo que alaba y bendice, pero también a contemplar el rostro de Dios en el pobre, en el enfermo, en el que sufre, en el necesitado, en aquel que está padeciendo la injusticia, el dolor o la miseria. Esos son los verdaderos adoradores que adoran al Señor en el templo y en el hermano, que adoran al Señor en las grandes liturgias y postrados en una cama de hospital o visitando a un enfermo en la cárcel. Esa es adoración porque el mismo Cristo de la Eucaristía, el mismo Cristo de la Palabra, el mismo Cristo de la liturgia grandiosa está en el corazón del enfermo, en el corazón del preso, en el corazón del necesitado. Recuerden ustedes que cuando le preguntaron a Jesús qué hay que hacer para salvarse, Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Ven, bendito de mi Padre, a compartir la vida eterna. Eso también es adoración. Pero las dos cosas son necesarias. Es necesario poder entrar en intimidad con Dios para luego poder reconocerlo en el rostro de aquel que sufre, para después poder reconocerlo en el rostro de aquel que me persigue, en el rostro de aquel que me maldice, en el rostro de aquel que se ha puesto en la vereda de enfrente como mi enemigo. Esos son los verdaderos adoradores. Una actitud de vida, una actitud profunda de misericordia, de respeto, de amor grande a Dios y de amor grande a mis hermanos. Por eso Jesús en la cruz murió clavado, con las manos abiertas, con los brazos extendidos, porque de un brazo se agarraba fuerte de Dios diciendo Padre y del otro brazo se agarraba fuerte de todos nosotros diciendo hermanos, porque con una mano se agarraba fuerte de Dios con un amor incondicional a Dios y con la otra mano se agarraba de nosotros con una solidaridad absoluta a todos los hermanos. Esos son los verdaderos adoradores. Adorar en espíritu y en verdad. Adorar con el corazón y con las actitudes. Adorar a Dios en su templo y a Dios en mis hermanos. Las dos cosas son necesarias. Jesús tenía los dos brazos extendidos, no solamente uno.